Hoy día nos toca desarrollar la clase de hiperfunción, la glándula tiroides e hipofunción. Ustedes ya han llevado varias clases de teoría, estos son solamente recuerdos fisiológicos, la glándula tiroides es una glándula que pesa más o menos 20 a 25 gramos, pero que tiene una gran actividad metabólica. La patología de tiroides hay que saber reconocerla, repito, el diagnóstico muchas veces es semiológico, clínico, o sea de sospecha. Como ustedes saben, la glándula sintetiza T3 y T4, la hormona metabólicamente activa mayormente es la T3 y esta es la que dan los efectos periféricos. Ahora, vuelvo a recordarles, ya también ustedes han hecho casi nuevamente, la secreción de T3 y T4 está determinada en primera instancia por el control hipofisiario dado por la TSH y en tercer lugar por el control de la TRH a nivel de hipotala, ¿no? Correcto. Entonces, pero hay una cosa importante que quiero que acá lo recuerden. TSH no solamente regula la biosíntesis y almacenamiento y liberación de hormona tiroidea, o sea, la producción total, ¿no? Por ejemplo, aunque no es el caso, pero avanzando siempre un poquito más allá de lo que está la teoría, si hubiera un hipotiroidismo primario por alguna falla estructural, digamos, en la glándula tiroidea, habría una alta secreción de TSH con niveles bajos de T3 y T4 y ese sería el hipotiroidismo más clásico, ¿verdad? Pero la TSH no solamente controla la secreción biosíntesis, sino también controla el tamaño de ligación, por lo que es probable que al haber TSH elevada en sangre es frecuente que encontremos casos de bocio o crecimiento difuso de la glándula, el hipotiroidismo. Pero también, para complicarnos, también se va a ver bocio en casos de hipotiroidismo. O sea que el tamaño de la glándula, semiológicamente, existe anormalidades en los dos casos, ¿ya? ¿Verdad? Ustedes saben, por el famoso eje importante del hipotiroidismo, que cuando se alcanza una concentración determinada, comienza a actuar el sistema de retroalimentación positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos ante un caso de T3 y T4 elevadas, la TSH se inhibiría, ¿no? ¿Verdad? O como dije en el ejemplo anterior, ante una pobre respuesta de biosíntesis de la glándula habría TSH elevada en sangre, como se ve en un hipotiroidismo primario. Primario, hay a la glándula. Secundario, hipófisis, terciario, hipotálamo, ¿no? Es el control terciario. Bueno, esto también, o sea, lo complementario, ¿no? Pero nosotros básicamente hoy día, para efectos de la teoría, seremos referidos al caso específico de un hipotiroidismo primario, ¿no? En la cual la glándula no actúa adecuadamente ante el estímulo de TSH. ¿Ya? Ahora, antes de entrar a hablar, esta teoría es fácil, si ustedes se acuerdan, de los efectos restrictos metabólicos de la T4 o tiroxina, ¿no? La hormona tiroidea es una hormona, digamos, de actividad, como podríamos decir, tiene que ver con el metabolismo basal, con el consumo de oxígeno y la producción de calor, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una hormona que es la insulina, que es una hormona anabólica, ¿no? De biosíntesis. Y tienen tres o cuatro contrarreguladoras. Tienen glucagon, tienen glucocorticoides, tienen las catecolaminas, que todas son hiperglicemiantes, por ejemplo. En el caso de la hormona tiroidea, no tenemos una hormona contrarreguladora, sino vuelvo a repetirles, interviene en el metabolismo basal, en la producción de calor. La actividad metabólica es de todos los sistemas del organismo, pero es más fundamental en el sistema nervioso central. Por eso, los pacientes con infertiroidismo, que es el estadio clínico caracterizado por el exceso de buenas tiroideas, los pacientes con hipertiroidismo son fáciles de reconocer si nos acordamos qué podría estar pasando, y ahora vamos a ver en teoría, ¿no? Los hipertiroidismos pueden ser de proceso de instalación aguda y crónica, y por razones desconocidas, igual que las colagenopatías, son hasta diez veces más frecuentes en mujeres que en marones. ¿Ya? ¿Cómo podemos producir o mecanismos de producción, ¿no? Un breve recuento de mecanismos fisiopatológicos. Exceso de administración de hormona tiroidea exógena. Eso tiene que estar en su interrogatorio básico. ¿Ha tomado, toma algún médico, algún curandero, algún homeópata, le ha recetado alguna pastilla para bajar de peso? Sí. Son dos posibilidades, que le han dado unas pastillas que den anorexia, que bajen el apetito, que también existen, o le han dado pastillas que tienen hormona tiroidea. Lo malo, y me detengo más que nada en eso, ¿no? De ese tipo de homeópatas y mucha medicina natural también que es invasiva, la medicina digamos científica occidental, no somos lo último, pero hay que siempre señalar lo que hace la competencia. Cuando tú das hormona tiroidea exógena, ¿cómo lo lee en la hipófisis? Hay mucha T3, T4. ¿Qué debo hacer? TSH ya no salga, pues. ¿Para qué? Entonces, a la larga, vas a llevar a ese paciente a un hipotiroidismo clínico. O sea, le vas a hacer doble daño, porque si ya estaba de repente en sobrepeso, por eso no van a las pastillas para bajarle peso, le vas a estrenar un hipotiroidismo. Y se ve, pues. Por eso le digo, usted pide preguntarle si toma alguna pastilla para adelgazar, bajar de peso. Porque están fundadas en eso, en tener T3 y T4 en la composición. Estimulación excesiva de la glándula tiroides. En nuestro ejemplo crítico lo vamos a desarrollar con la teoría de unas palabras sobre la enfermedad de Grace Baselow, ¿no? Una forma de hipertiroidismo en la cual esta molécula similar a TSH, que estimula excesivamente la glándula. Ya dijimos que TSH controla el tamaño de la glándula. Por lo tanto, encontraremos en esta forma de hipotiroidismo muy probablemente un bocio difuso. ¿Ya? Anormalidades tiroideas con exceso de liberación de hormonas tiroideas. Eso casi es un ejemplo de tiroiditis. Por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto. Destrucción, inflamación de la glándula y liberación de gran cantidad de hormonas en forma transitoria. Posteriormente queda con un estado de hipotiroidismo, ¿no? Por la destrucción de la glándula. También se ve exceso de hormona tiroidea producido por tejido tiroideo ectópico anormal. Tejido tiroideo ectópico anormal. Fuera de la glándula tiroides hay una zona anormal. Puede estar en mediatino, puede estar en pulmón. Son rarezas, pero hay, pues, ¿no? Y eso da, son a veces hasta tumores malignos. Secreción excesiva de hormonas tiroideas. Secundaria a transamodos inflamatorios. Las tiroiditis, básicamente. Ahora, ahí está la filmina, pero yo les describo, o sea, siempre, ¿no? Bueno, la hormona tiroidea consume oxígeno, produce calor, aumenta la tasa de metabolismo más alto. O sea, todo lo que significa la actividad. Hay personas que tienen mucha, o sí por tiroideos me refiero, ¿no? O sea, y encima viene la respuesta cardiovascular. Porque el hipotiroidismo también afecta al sistema cardiovascular. Entonces, son pacientes en constante movimiento, ¿no? Hiperkinesia, hipersinesia, es el sinónimo, ¿no? En estado a veces de agitación psicomotriz, ¿no? Paciente con pérdida de peso, pero con preservación del apetito, ¿no? O sea, hay baja de peso como la diabetes mellitus, ¿no? Polidipsia, polifagia, ¿no? Poliuria, pero acá hay, digamos, una hiperfagia. Pérdida de peso con hasta hiperfagia. O sea, paciente que come más de lo normal y baja de peso, ¿no? Es un paciente que puede tener palpitaciones, aparato cardiovascular, disnia, estado metabólico acelerado, ¿no? Que está aumentando insuficiencias cardíacas, que está aumentando el gasto cardíaco. Diarrea, inclusive más que diarrea le llaman hiperfagia. El paciente que va al baño tres, cuatro veces al día, ¿no? En la mujer, disminución del flujo menstrual, la habilidad emocional. O sea, es el paciente que tiene ansiedad, ¿no? Diaporesis, intolerancia al calor. Estamos muertos de frío, como esta semana, y él está con un polito, ¿no? Tiene calor, hace metabolismo alta, ¿no? Piel caliente y húmeda, piel muy elástica, muy delgadita, muy terza. El aparato cardiovascular está comprometido, taquicardia, ¿no? Atención, en los ancianos puede ser menos síntomas de lo normal. Pueden ser poligosintomáticos. Y un anciano puede hacerme como manifestación simplemente una fibrilación auricular, una rima. El aparato cardiovascular está involucrado. En el anciano no es puede encontrar el cuadro típico, pero en un paciente de la edad media o adulto puede haber insuficiencia cardíaca, ¿no? También, descompensación, angina de pecho. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? Porque ustedes saben, ya he llevado su biología cardiovascular. Las insuficiencias cardíacas, por lo general, son debido a problemas estructurales cardíacos. Pagulopatía, hipertensión, ¿no? Post-infarto, porque aglopatía coronaria, que no hay una buena contracción muscular. Pero, en este caso, y todas esas insuficiencias cardíacas de causa cardíaca tienen débitocardíaco baja. En este caso, más bien es un estado inmetabólico. Y entonces, acá más bien, el débitocardíaco podría estar en 7000, en vez de 5000 débitos por minuto. Y eso causa congestión, insuficiencia cardíaca, angina. Y en ancianos, repito, podría dar una aglomeración muscular, no más, o una insuficiencia cardíaca de débitos. ¿No? Cuando yo hago una anamnesis, le pregunto, ¿usted es hipertenso? No. ¿Usted, cómo se llama, ha tenido alguna rinda alguna vez? No. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? No. ¿Ha tenido infarto? No. ¿Y de dónde hace la falla cardíaca? Tengo que pensar que está sobrecompulsionado una falla renal aguda o puede ser un hipertiroidismo. ¿No? Estos pacientes tienen exoftalmo, que es la variante de Grace Bacelon, ¿verdad? La proptosis ocular, ¿no? La protrusión del globo ocular por fuera de un ángulo normal. Bocio, porque tiene una sustancia similar a TSH que estimula constantemente, ¿no? Sería el mecanismo fisiopatológico, estimulación excesiva por una sustancia parecida a TSH, ¿no? No, latido. Debería musular, esto es pura semiología. Miopatía tiroidea. Señor, suba unas cuantas gradas. Póngase en cuplías y levántese. Lo va a hacer con dificultad o no lo va a poder hacer por una miopatía tiroidea, ¿no? Sentarlo, arrodillarlo o que suba a escalones. O le preguntas por historia. Temblor, hiperreflexia osteotendrinosa. Temblor. La prueba más simple, ¿no? Póngale un papel, una hoja de papel sobre las manos y van a ver como tiembla, por ejemplo, un temblor fino, ¿no? Entonces, un hipertiroidismo casi es, si lo miras bien, nunca se te puede pasar, ¿no? Variantes, movimiento constante, temblor, ¿no? Variantes de grés grácedo, entonces tendríamos mixedema pre-tibial, ¿no? Que es la acumulación de un mucopulisacárido en la región pre-tibial, ¿no? Un edema fijo, duro. No cambia con la posición ni con el transcurso del día. Acropaquia tiroidea. Dedos en palillo de tambor. Claro, lo hice y es inespecífico porque la acropaquia se puede ver en cirrosis, en enfermedad tiroidea, como estamos diciendo, en enfermedad respiratoria crónica o en enfermedad cardíaca crónica, ¿no? Pero se ve. Entonces, el grés grácedo, podríamos decir que tiene bocio, ¿no? Mixedema, acropaquia, proctosis ocular, hipertiroidismo, ¿no? Todo el cortejo sintomático, ¿ya? Y esa es la variante especial, digamos, ¿no? Como la clase teórica, acuérdense, es un... Como dice, una hoja de ruta para que lean la bibliografía. Ustedes van a leer los signos específicos de la opostalmopatía tiroidea. La proctosis tiene un conjunto de síndomas, les digo o no, de forma general. No tiene una buena convergencia ocular, no puede cerrar bien el párpado, porque ese mismo bucopolis, acá digo, que está en la región pretidial, y está también en el globo ocular, no deja que cierre, ¿no? No tenga buena convergencia. Entonces, ustedes van a leer en tres bases dos, para su examen, el signo de Moerius, Rosenbach, Dahlrein, perdón, está en toda la bibliografía. Los cinco o seis más conocidos para que tengan mejores posibilidades en el examen. Ejemplo clínico de un paciente, residente del primer año de cardiología. Generalmente, el residente del primer año acaba de hacer su serum. No tiene mucha experiencia y está en pleno proceso de aprendizaje. Pero es un paciente, es un médico joven, con toda la expectativa, como periódico mundial. Bueno, este doctor llegaba a las seis y cuarto de la mañana. Y cuando llegábamos nosotros a pasar la visita a las ocho, ya no había nada que hacer. Le preguntaba, ¿qué hago, doctor? Porque ya hice, tomé las placas, traje las placas, ya tomé las gases en sangre, ya tomé las muestras urgentes, ya lo bañé, ya había hecho todo. No, no, fue de broma, ya lo hizo todo. Pero ya cuando pasaba la visita, se aburría, porque nosotros estamos pasando a ritmo lento, dos horas, tranquilo, revisando. Y él ya estaba bajando por cualquier cosa, porque tenía que irse. Su hiperactividad lo hacía que él se vaya y se vea. ¿Y cómo comían? El triple. Y todo el día estaba comiendo. Y era así, esbelto, delgadito. Hasta que él le dijo, pero tú debes tener algo. A ver, era un hiperactividad lo informa. ¿Me cuenta? Y recontra, como dice, mosca, ¿no? O sea, pilas, o sea, eléctrico. Él estaba teniendo cuatro o cinco cosas en la cabeza. Y sabía los datos. Y ese paciente tiene tanto de creatividad. Y no fallaba, no era lo que te decía por decirte. Lo que él decía era lo que tenía, o sea, una memoria. Procesos mentales acelerados. Pero puedes acabar en una psicosis. No es que hay tanta energía, tanta movilidad, tanto enlace, que acabas también de hacer una psicosis, agitación psicomotriz. Un hipertiroideo típico. Tuvieron que meditarlo para que vuelva a ser una persona normal. Porque le faltaba tiempo al día y le faltaba cosas que hacer. Y el otro lado del espectro es un hipotiroideo. O sea, eso por poco no te vas a olvidar, ¿no? La definición, la estoy repitiendo, está referida básicamente a un paciente que tiene un hipotiroidismo primario, ¿no? Insuficiencia tiroidea, la glándula falla, ¿no? Que produce una definición de la mona tiroidea T3 con elevación concomitante del TSH. Es lo más frecuente, el hipotiroidismo primario. ¿Cómo podemos producir hipotiroidismo? Los mecanismos que están acá, ¿no? Insuficiencia primaria de la glándula. Defectos naturales o inducidos de la biosíntesis. Defectos naturales o inducidos de la biosíntesis. Si tenemos mala suerte y durante el desarrollo fetal no hay una buena biosíntesis de la hormona tiroidea, y para que vean cómo esta hormona es crucial, se presentan los casos que ustedes van a ver en pediatría de cretinismo. Una forma de retardo mental. ¿No? Por eso es importante. Perfecto. O sea, la falta de hormona tiroidea te puede llevar a esos casos extremos. ¿No? Enfermedad inflamatoria de la glándula. Todas las tiroiditis en el proceso agudo de destrucción, inflamación, depende del mecanismo, inicialmente te dan como una inundación, pues una oleada de hormonas, pero después ya los aceites quedan dañados y va a salir por tiroidismo. Avalación quirúrgica, destrucción por procesos autoinmunes, tiroiditis de fechimote, estamos hablando acá de enfermedades autoinmunes también hay que empezar, ¿no? Secundarios a insuficiencia hipotálica en conficialidad, eso es más raro, ¿no? Defectos congénitos de biosíntesis, feminismo, bociógenos, ¿no? También, fármacos. Para cabeza, en el interrogatorio, el más común, un alterrítmico que es la miodarona, ¿no? Que a largo plazo da fibrosis pulmonar, cuando toma muchos años por la arritmia, y también puede producir hipotiroiditis. Tiroiditis, deficiencia de yoro. Ya no se ve tanto, desde que se conoce la fisiopatología, pero en nuestra sierra, toda la sierra del Perú, hasta los años 70, todavía era común el intercambio o truque de sal, chuño, o sal, productos, carne seca, char, y no se llodaba la sal. La sal era simplemente, como dice, sal marina, sal de reservorio. Entonces, había bocios gigantes, multinodulares, en toda la sierra del Perú. Cajamarca, Ancash, Junín, La Libertad, ¿no? Ya no, porque ahora simplemente, por fisiopatología, se hizo la solución, que tenga yodo. Ahora, si ustedes se fijan, la sal es yodo. post-yodo radioactivo, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad de GRIPS, ¿cuál es el tratamiento? Como decimos en el argot, quemar la glándula, yodo radioactivo, isótopo de yodo 131, la glándula no capta, el paciente queda hipotiroidea, y no hay problema, le comienzas a dar su reemplazo hormonal exógeno, o sea, una pastillita de levotoxídeo. Que te haya hecho una tirelectomía quirúrgica, que nunca hayas tenido, o si tuviste un defecto de desarrollo, atiriosis congénita, pero estas son viajanas infrecuentes. Pero sí se ve más, en los servicios de medicina interna, pacientes que han sido irradiados, por neoplasia de cabeza y cueva. Eso sí se ve, ¿no? Eso sí no es infrecuente. Hay que preguntar si no ha recibido radiación en el cuello, porque los otros son más infrecuentes. Pero preguntarle a alguien, ¿no ha tenido usted un tumor o ha sido irradiado? Esa es una causa de hipotiroidea. Entonces, acá está todo lo contrario. Es el paciente que es, está cansado, tipo activo, sube de peso cuando come solamente medio pan, ¿no? Tiene a dormirse, bajo rendimiento académico, igual que la anemia, ¿no? Por eso los políticos también cuando no están tratando de la anemia, ¿no? Salen los programas de desarrollo del gobierno en general, es combatir la anemia, porque eso da bajo rendimiento escolar. El hipotiroidismo también puede ser una causa de bajo rendimiento universitario. También hay que pensarlo, porque ¿por qué me empieza a ganar tu trabajo? ¿No? Hay que hacerse un tumor o la tiroidea. El paciente no tiene hiperflexión, sino está constipado, ¿no? Está, en vez de estar hiperactivo, que no sabe qué hacer, está deprimido, apático, hipotermia, no hay producción de calor, ¿no? Importante. Menorragia, intolerancia al frío. A ver, como un ejercicio, digamos. Un paciente que tiene compromiso de sensorial, tiene frecuencia cardíaca baja, tiene temperatura corporal baja, tiene reflejos ostruos y ojos apagados, ¿no? Y tiene piel gruesa. ¿Cuál creen de ustedes que sería el signo o síntoma que me ayuda más a diagnosticar que es un hipotiroidismo? ¿Una semiología? De todo lo que hablábamos. A ver, el otro que está cerca, acá con la cuacuada. ¿Qué dices? ¿Cuál crees tú de eso? Compromiso sensorio, frecuencia cardíaca radicaria, hipotermia, 36.2 de temperatura, reflejos post-alpinosos casi abolidos, no hay reflejos, ¿qué dureza no? Todos esos signos y síntomas de hipotiroidismo. ¿Cuál crees tú que te ayudaría más a hacer? ¿Cuál? Hipotermia. Hipotermia, ¿por qué? No, digo, también. Es que es... Pero no hemos funcionado esos síntomas, siempre hay que ser... ¿Qué dice? Él dice hipotermia, ¿qué dice la doctora que está con... la doctora de acá del blog de usted? Claro. ¿Qué dices tú? Tú, tú, tú. Sí. Hipotermia y también la disminución de la infecuencia. Ya. A ver, como abogado del diablo, hipotermia, ¿por qué sí o por qué no? De este caso estamos hablando específicos, son cinco ejemplos, no más, ¿ah? La hipotermia, ¿quién más la podría producir? Mi paciente tiene compromiso de sensorio, piel gruesa, la infecuencia cardíaca baja, hipotermia y... ¿qué dijimos más? El otro a reflejo bajo. Ese paciente podría estar escéptico y la hipotermia de repente es porque ya está en un estadío final de hipopercusión. Entonces, ¿con cuál te quedas? ¿Con la frecuencia cardíaca baja o con la hipotermia? Claro. Y siempre hay un porqué. Un paciente en shock séptico en estadio terminal estamos en acidosis metabólica, ¿correcto? La acidosis metabólica es depresor cardíaco. También puede tener frecuencia cardíaca baja. ¿No? Pero por ahí está la cosa, ¿no? ¿Te cuentas? por ahí va. ¿Te cuentas? Depende del contexto de la pregunta, pero por ahí está. Porque la pideureza, bueno, ahí no podía ser, ¿no? Reflejos, otro niño se va volviendo. De repente tiene una enfermedad neurológica. Tiene una secuela de ACV, tiene una enterosis múltiple, tiene hepáticos, ya no tiene reflejos, ¿no? Bueno, compromiso sensorio, 20 causas. Está deshidratado, está con sepsis, es una cirrosis hepática, ¿no? Tiene secuela de ACV. Entonces, por lo que ustedes dijeron que estaba por definir frecuencia cardíaca baja, temperatura baja. Dependerá que venga en el examen, pero como ejercicio, constipación, hipotermia, sangrado excesivo, intolerancia al frío, ¿no? Infiltración periórbitaria, igual también hay mixedema que da una ronquera, ¿no? Martralgia, fialgia, procesos mentales lentos, psicosis, somnolencia, ¿no? Hay, por ese caso, el coma mixedematoso, el grado extremo del hipotiroidismo, tan mal puede ir que el paciente puede llegar en compromiso de conciencia, en coma mixedematoso, hipotérmico, radicárdico, ¿no? La respuesta va a ser darle hormona tiroidea, piel fría, roboza, seca, caída del cabello, edema, el edema, la infiltración de esa situación también da cosquedad de facciones, macroglosia, acá también hay bocio, la dijimos, en el hipotiroidismo en el medio hay bocio, párpados de hematosos, hiporreflexia, radicárdia sinusal, radicárdia y me explicaba, o sea, a veces también nos pasa, ¿no? para los que estamos hablando, mi paciente tiene frecuencia cardíaca 48, ¿una posibilidad? Señor, usted toma algún medicamento que baje la frecuencia cardíaca beta-bloqueador, de repente es cirrótico, toma propanolol, de repente tiene insuficiencia cardíaca y toma bisoprolol, tiene frecuencia cardíaca baja, o tiene una arritmia, tiene una fibrilación auricular y le dan un beta-bloqueador para que no haga que quitarle, descarto el consumo de medicamentos, sigue lo posible, enfermedad del tejido de conducción, ha dañado la zona del nódulo sinusánico, ¿qué lo puede haber dañado? Un infarto de la cara inferior, o digamos más pánico para creer el cardíaco, le tomo electro, le hago decimas carteras, no tiene, entonces, ¿qué me queda? hipotiroidismo, practicarle y desplicar, ¿por qué viene con las frecuencias tan raras? O sea que estos dos síntomas, la hipotermia y las frecuencias carretas obligan a descartar hipotiroidismo, ¿no? siempre, ponerme mojo, ¿ya? El paciente puede tener, como le dije, coma, micedematoso, macroglose, retraso mental, micedema, derrame pericárdico, hipertensión, también lo vemos, los pacientes hacen derrame pleural y pericárdico por causa no bien precisada, no bien conocida, cuando hay derrame, cuando hay serocitis, ¿no? Pleura con agua, pericárdico con agua, también descartamos hipotiroidismo, ¿ya? Obligado. Nódulos tiroideos para terminar el tema, ¿no? Por razones desconocidas, la glándula tiende a formar nódulos, ¿no? Se calcula de que un 10 a 15 por ciento de la población tiene ¿cómo se llama? Nódulos tiroideos, pero estos pacientes están eutiroideos desde el punto de vista hormonal. 10 a 15 por ciento de la población mundial, si somos 6 mil millones, creo, ¿no? 6 mil millones, entonces es como 900 millones a 600 millones, un montón de gente puede tener nódulos en la glándula, pero repito, permanecen eutiroideos la gran mayoría. Y se hace una distinción en que los nódulos pueden ser fríos o calientes. Nódulo frío, aquel que tiene menor capacidad funcional que el tejido normal. Nódulo caliente, aquel que tiene mayor actividad que el tejido normal. Pero eso no lo puedo atraver por semiología, sino que cuando yo parto la glándula o hay alguna sospecha, uno hace una ecografía tiroidea, se encuentran nódulos. Entonces, ahí viene igual, hay que hacer una gamagrafía, ¿no? O sea, se inyecta el isótopo radactivo que es en 1999, la glándula lo capta y haces la foto que sale en la gamagrafía tiroidea. Si la zona es hipercaptadora, mayor que la glándula, nódulo caliente. Si la zona es hipocaptadora, menor que el tejido normal, nódulo frío. Ese es el peligroso. ¿Ya? Porque los nódulos calientes casi siempre, en medicina no hay nada absoluto, es de naturaleza benigna. Y estos nódulos calientes pueden dar manifestación semiológica de hipertiroidismo. ¿No? Es el famoso adenoma tóxico, la variante de enfermedad de Plummer. Es otra forma de hipertiroidismo, un adenoma tóxico, el nódulito. Entonces, podemos decir que los nódulos calientes, entre comillas, nunca son malignos, muy raramente. Y menos del 10% hacen manifestación clínica de hipertiroidismo. ¿Qué es lo que le dije? La variante de enfermedad de Plummer. Adenoma independiente, secretor que no responde a TSH. Es un nódulo autónomo hipersecretor. Y ese nódulo da la manifestación de hipertiroidismo. ¿Está bien? En cambio, los nódulos fríos, estos nos preocupan porque podría significar la presencia de un cáncer de tiroides. ¿No? Ya dijimos que los nódulos piroideos incorporan menos marcador metegnesio y son zonas más blancas en la gramografía respecto al tejido normal. Son hipocaptadores. Lo malo, como dice acá, ¿no? Que casi siempre todos los cánceres tiroideos han sido primariamente cuando los descubrimos nódulos fríos. Casi siempre. Pero, que se entienda bien, la gran mayoría para suerte de las personas que tienen esto que son mujeres por lo general, ¿verdad? Patología de 10 a 1. La mayoría de los nódulos criodideos son menismos y se quedan ahí. O sea, de 5 a 10% no más terminan siendo un cáncer de tiroides. Y para no alarmarlos, los cánceres de tiroides de todas maneras tienen una mejor sobrevida que un cáncer de páncreas o pulmón, a no ser que sea un anaplásico de tiroides. Pero el carcinoma folicular o el papilífero tiene una buena sobrevida o tratamiento una glándula que debería con un mocio difuso una paciente joven, ¿verdad? ustedes ahí pueden hacer fijar con el dedo y de ahí le piden que pase saliva. En este examen bimanual con un dedo uno puede palpar a veces nódulos que obligan a hacer una ecografía, ¿no? Es de lo que estamos hablando. ¿Ya? otra forma de abordaje posterior también fijan la glándula igual palma y hace saliva para ver el movimiento y ver si hay algún nódulo o bocio. Gres Bacero la proctosis la protrusión del globo ocular. Como dice la filmina la enfermedad está en fase no activa. El exostalmo en el hiperterioidismo de Gres Bacero puede coincidir con la enfermedad, con el hiperterioidismo puede preceder o puede presentarse después las tres formas. ¿No? Las tres formas se pueden ver coincide antes o después del hiperterioidismo la proctosis me refiero. Esta proctosis es una de las vanificaciones de la oftalmopatía. A medida que se vayan infiltrando los párpados y el paciente no pueda cerrar los párpados vamos a encontrar cierre incompleto palpebral o una hendidura palpebral. El término médico sería lago oftalmo digamos pero para el examen ustedes van a leer cuál es el nombre propio. ¿No? Porque al hincharse no cierra bien el párpado entonces dice cierre incompleto de la lentidura palpebral. Para un oftalmólogo la hago oftalmo ahí está. Pero para un hidocrinólogo si estamos hablando de un parpadeo tiene un nombre propio ¿no? 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 pulsa pulsa las corneales claro porque si ya no puede cerrar y no hay parpadeo eficaz todo el oxógeno está cayendo y está irritando ¿no? esa es una paciente con una fase típica de hipotiroidismo cuando ustedes pasen por los avisos de medicina que seguro ya han pasado se ve ¿no? con los saludos en este en este semestre ha habido varios pacientes hipotiroideros que los reconoce solamente con la voz cultural con esta carita así media tosca y ronquera ¿no? pradicípicos con eso nomás nosotros decimos hazle su dosaje de hormonas tiroideas no estamos buscando ni siquiera la pide dureza los reflejos sino con con poco o sea el diagnóstico es de sospecha estos bocios gigantes que atrapan la vía aérea que podrían ser acá ya no lo vemos frecuentemente ya nadie llega así uno porque los médicos han aprendido a diagnosticar hay mejor tecnología hay mejores redes y les repito antes si se veían estos bocios monstruosos por falta de ingesta de yodo en la sierra bocio multinodular una paciente de raza negra con un bocio bien marcado difuso bocio crecimiento difuso del algán si me duele al palpar de repente está con una tiroides está inflamada por ciertos inmunes pongo por si acaso un estetoscopio a ver si hay algún soplito porque hay mucha vascularidad depende si está muy vascular parte del examen de la tiroides otra paciente también que donde era más marcado hacia el lado derecho en el consultorio después de las últimas llegamos a ver el riesgo quirúrgico un bocio pero obliga a despertarlo de la misma manera al final fue un bocio pero más de un lado puede haber también tenemos aquí una paciente una señora que como dice nos sacamos la tinca de la mala suerte va al hospital va por cansancio baja de peso astenia llega con anemia y tiene un infarto infarto subendocárrico o sea el que no hace montas cubos en el electrocardiograma sino con ST no elevado un infarto medio infrecuente le siguen haciendo pruebas y le encuentran una masa hepática venía infartada venía con astenia está infartada masa hepática sospecha de un hepato carcinoma para biopsiar le siguen investigando y le encuentran un bocio sumergido el bocio está sumergido en el mediastino ¿qué síntomas están haciendo? disfonía ronquera disfagia todo lo que signifique compromiso mecánico de la vía aérea o de la vía digestiva ¿no? en esta paciente por ejemplo que veo así no puedo yo asegurar si no tenía de repente el resto del bocio sumergido o sea no lo veo pero está adentro el mediastino donde corresponde a la oposición de la glándula tiroides ¿no? mediastino anterior ¿verdad? también la misma paciente ¿no? muy bien jóvenes gracias gracias